Hola amigos y bienvenidos a MrBeat y amigos estoy acá recomendando un producto buenísimo ya que se acerca el verano y como yo tengo la piel grasa y yo tengo también tendencia a acné, bueno acá me salió un grano este es un producto buenísimo que es de la marca Roche Posay ojo esto no es publicidad por si acaso para los que quieran cobrar por la publicidad en las redes sociales no, esto no es publicidad amigos, esto yo lo recomiendo ya que me gusta recomendar a ustedes siempre buenos productos que yo uso y que los pruebo y en este caso he probado este producto es buenísimo, este se llama Anti Helios Anti Imperfections y este es un protector solar de factor 50, esto es para las pieles grasas con tendencia a acné y erupciones cutáneas recurrentes a las exposiciones solares entonces esta es una crema de gel protector buenísima que yo he encontrado la verdad porque no había muchos productos así para pieles grasas hay muchos productos en el mercado que te dicen que son para pieles grasas pero no lo son yo he probado amigos, yo he probado bastantes, o sea te protege si pero la piel te deja muy grasosa entonces cuando tú tienes una piel grasa y te echas un producto que te hace más grasosa la piel ahí te comienza a salir acné en la cara y ya pues eso es terrible para los que tenemos piel acnéica entonces pues este producto es buenísimo sobre todo que ya viene el verano acá en la ciudad de Lima es muy escaso la verdad, yo lo encontré en las tiendas Aruma es una cadena de tiendas, de repente ustedes las conocen, es una tienda de productos de belleza y la encontré, su precio está a 109 soles pero la compré, como estaba en oferta ese día la compré como 80 y tantos soles no me acuerdo bien, también ahí he visto en algunas tiendas online que la venden a 109 soles pero parece que el producto es escaso porque ya también no los tienen entonces yo recomiendo que si tú ves en una farmacia que vendan la Roche-Posay o en los centros comerciales y veas este producto, si tú tienes piel grasa y tienes acné te recomiendo esto, ¿por qué? porque tienes que proteger tu piel contra el sol ya que justo estoy leyendo en las redes sociales que una influencer muy pero muy famosa que tiene 27 años, pues lamentablemente le han encontrado un carcinoma y bueno, es cancerígeno y pues bueno, pues ya felizmente lo han encontrado a tiempo y está haciendo su tratamiento, así que hay que evitar eso hay que evitar que los rayos solares hagan daño a nuestra piel sobre todo que ya la radiación solar está mucho más fuerte que hace varios años atrás entonces recomiendo este producto para los que tenemos piel grasa ¿y cómo se aplica? pues bueno, acá les voy a enseñar vamos a hacer el unboxing al pie correspondiente, acá miren entonces este producto es buenísimo ¿por qué es para piel grasa? yo en mi piel al probarlo, yo lo siento seco, no lo siento grasoso, no lo siento como húmedo yo lo siento seco, o sea, te lo aplicas y es como si no tuvieras nada en la piel buenísimo una amiga dermatóloga me dijo que solamente tienes que ponerte así, como el tamaño de una pasa solamente así, nada más te aplicas no te apliques mucho tampoco porque vas a estar desperdiciando producto y es mejor que no lo desperdicies con esto es suficiente, hasta un poco menos un poco menos es suficiente para tu rostro entonces te aplicas acá, en la frente y acá en cada lado del rostro y solamente así vas esparciendo con la yema de los dedos no hay que aplicarse mucho porque yo veo en la calle que hay personas que se aplican demasiado y les queda como manchada la cara, ¿ves? entonces es mejor que no tengas mucho producto en tu rostro yo no lo siento graso, no lo siento húmedo, no lo siento nada, o sea, es buenísimo este producto listo ya está, acá también, por acá en la nariz también siempre, hay que cuidarse en la nariz también una vez que lo esparcimos ya está, listo, miren es como si no me hubiera aplicado nada y ya estás protegido del sol ya en este verano amigos, tienen que usar esto si tú tienes piel grasa, si tú tienes piel con agoné te recomiendo esto esto es buenísimo anti-helios, anti-imperfection de 50 de protección solar y ojo, no es publicidad ya lo saben amigos de Indecopy bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video muchísimas gracias por suscribirse por darle me gusta y comentar y te recomiendo estos videos que es sobre el cuidado de la piel muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!